A ritmo de salsa, vamos con eso que dice, así Y llegó Charly Hernández con La Solución Era una noche tormentosa Ahí estábamos los dos Como pétalos de rosa Solo hablando de amor La pieza estaba terminando Nadie bailaba más Solo queríamos nosotros Mami, aquel momento eternizar Y la noche Lloraba emocionada Hasta que el sol de madrugada Me obligó a decir adiós Como dice el coro Nuestro amor comenzó a vivir Vivirá mientras haya ilusión Y podamos cantar esta suave canción Que brota del corazón Que ya somos dos Que ya somos dos Cuántas cosas dicen Mami, tus manos sobre el piano Tristes melodías Que en el aire van flotando Dicen que nadie la comprende Dicen que vive sin un sol Dicen que sola ya se siente Y que le falta amor Y que le falta amor Verdadero amor De su soledad De su soledad Na 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 Que ya está Con ansias de ver la agüita Con ansias de ser querida Ella quiere ser una mujer Qué difícil es, mami, querer otra mujer Después que fuiste mía tanto tiempo Qué difícil es, de nuevo recorrer Todos los rincones en mi vida Mami, que tú no estés Nadie, nadie podrá hacerme olvidar Las cosas de nuestro amor Y todo lo que vivimos juntos Los dos, a veces tres, pero Nadie, nadie podrá hacerme olvidar Que fuiste, mi nana amor Y tu recuerdo vive Nadie, nadie podrá hacerme olvidar Que fuiste, mi nana amor Y tu recuerdo vive en mí Gracias, buenas noches Siempre vive en mí Gracias